Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Quisiera hacer solicito para entrar por tu ventana Dios Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos ríos Levantante de mañana Mira que ya amaneció El aplauso a la familia La gente se llama El saludo de Polímea para todos ustedes Bueno que les pase Polímea Allá acompañando esta tarde Polímea 15 años Vamos a continuar Polímea más Dos y dos Y así le bailan la raza de Estados Unidos, papá, ¡súmele! Buenas tardes, buenas tardes. Venimos viendo los olores, que huelen rico. Pásenle, pásenle, miren nomás. Está hirviendo. Y así le bailan la sopita, cariño, jajado, video, arroz. Con el tenedor. Arroz clásico. ¡Súmele! 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 La raza de Guanajuato. Así le bailan. Pura mesa de Ibarria. Y puro San Luis Potosí. ¡Súmele! 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 Y nos vamos hasta Tuna, Tamaulipas. ¡Súmele! ¡Feliz! ¡Súmele ondas! ¡No haces lo que es eh! La aztecu he entrado viera a una frontera medianos serpiente. A la aztecu ¡Va hay más weekende. Gracias, Iván. Y este es el Guapango en Guandajo. Se ha agarrado un pila para agarrar su baile. ¿Ya? ¿Cómo se puede? Muy bien. Hola, chamo. Aquí hay bailadoras. Responden. ¿De dónde nos acompaña? Desde Monterrey. ¿Desde Monterrey? ¿Familiares de aquí en Sillana? ¿Algunas palabritas que le quiere decir? ¿Se la pasa? Hasta Monterrey. Miren, se han venido acá como ave. A los baile cerca de rancho. ¿Te gustó la comida? Estaba bien rico, ¿verdad? Muy rico que estaba. ¿Está bien allá? ¿De aquí? De aquí como ave. Unos palabritas. ¿Aguien? ¿Están la tía presente? ¿De aquí? Se está muy suena por acá. Vamos a ver el tema de mi mar. Aquí hay comables familiares y amistades de Merani. Sí, amigos. ¿Algunas palabritas qué quiere decir? Se la pasa muy bien. Es rico para la papa. ¿Andale? ¿Buenas amistades de ella? La gente pone nerviosa a la comadre. Son los comadres. Ah, son los comadres, mira, ahí llevo la comadre. Muy bien. Muy rico todos los que están aquí. Aquí está. Ahí se va a mover el carro blanco que está por allá. A su favor de moverlo. Estamos despegando. Ah, ok, ok. Estaba bien rico, eh. Ahí estaban las probadas. Gracias, sí. ¿Por acá? ¿Por acá? Ya aquí hay comadre. ¿Ya comieron? Sí, ya. ¿Ya agarran la fila para de rato, vaya? Sí, ya. ¿Pasó el velador no va? Ah, rico. Bueno, ya. Por ahí te lo buscamos en nuestro coche. Victoria, vamos a ir para acá. ¿Ya comieron? Ya agarran la fila para de rato. ¡Vale! Ya agarran la fila para de rato. ¿Ya agarran la fila para de rato? ¿Ya agarran la fila para de rato? Ahí está. ¿Todo de vico? No, 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 no. El hotel no ve tanto de rato. que no me he reconocido por diferentes lugares que me habré tanto entendido me veo con cinco rivales no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro enemigo las penas sabrá La misma noche que mi amor cambiaste También acordaste aquella pena Te imaginaste que si la veía Partir sería como una frenta Soñaba aquel maguey y sabía lo que juraste De nuestra noche Y que a su mundo él también podría Recriminarte con deproche No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez las nombres Las pencas nuevas que almagué y le brotan Tienen la ricada de nuestro nombre Ahí en el monte muy complace Ustedes déjame pedir que estábamos por ahí Para compacer No sé si crean las extrañas cosas Y ya no sé si crean las extrañas cosas Y ya no sé si crean las extrañas De una cara de la caja Y yo me miraba, me todo nervioso, cuando todo volteaba, pensaba que en la roca, por donde guardaba, una mirada, de cosas son necesarias, no te cae, yo me miraba, me todo nervioso, cuando todo volteaba, pensaba que en la roca, por donde guardaba. Me habló en inglés, me dijo, ¿yo no? Yo le contesté, ahora no me estoy. Me habló en inglés, me dijo, ¿yo no? Yo le contesté, ahora no me estoy. ¡Gracias! 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 Hoy de pasar no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromiso Los compromisos que tenga yo te los quito Soy hombrecito, chinita, lo puedes ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que los haga felices a los dos Y cuando estemos contigo allá en el cielo Bajo ese trono que vas a coronar De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser ¡Muera, puera, puera, puera! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!